Hola lanzas, el ministro de defensa de Colombia, Diego Molano, firmó este miércoles un nuevo acuerdo de asociación entre el país y la OTAN que incluye áreas nuevas como seguridad y cambio climático y abordó con la Unión Europea mayor cooperación en la lucha contra crímenes transnacionales. Colombia, como socio global de la OTAN, comparte sus valores por la democracia, el respeto de los derechos humanos, el valor de la seguridad, declaró Molano en rueda de prensa en Bruselas, tras firmar ese nuevo acuerdo que les permitirá fortalecer la confianza y el trabajo conjunto. En el cuartel general de la OTAN, Molano se reunió con el vicesecretario general aliado Mircea Geanoa, con el que presentó el nuevo programa de asociación A Medida, que marca el inicio de una cooperación más estrecha, según destacó la alianza en un comunicado. Colombia se convirtió en el socio más nuevo de la OTAN en 2017 y el primero en América Latina, y en virtud de esa asociación, la Alianza Atlántica respalda los esfuerzos colombianos por desarrollar sus fuerzas armadas mientras Bogotá ofrece su experiencia en capacitación de desminado tanto a los aliados como a otros países socios. Tras una serie de reuniones de alto nivel a lo largo de este año, Colombia y la OTAN han dado luz verde al nuevo marco de cooperación, al que el país latinoamericano es el primero de los socios de la alianza en hacer la transición. En concreto, la nueva asociación abarca una cooperación mejorada en interoperabilidad, capacitación o educación, así como áreas nuevas como cambio climático y seguridad. Tenemos un centro de excelencia, el Centro en Formación de Desminado Humanitario, debido a todo el proceso que ha tenido Colombia, que se ha convertido en un país líder de intercambio de información y capacitación. Más de 100 soldados de la OTAN han sido formados en este centro, explicó el ministro colombiano. Además de la cooperación práctica en curso de en áreas como la buena gobernanza, el entrenamiento militar, la interoperabilidad, el desminado y la seguridad marítima, Molano, que tuvo oportunidad también de reunirse con los embajadores de los países aliados, habló con Geoana sobre desinformación, comunicaciones estratégicas y las amenazas cibernéticas. Durante la visita, asimismo, Molano y Geoana inauguraron la exposición virtual Páramos Colombianos y Ecosistemas de Alta Montaña, que destaca el papel activo de las Fuerzas Armadas de Colombia en la mitigación del cambio climático. Molano destacó los logros de la campaña militar y policial Artemisa, que busca proteger y evitar la deforestación en Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, y salvaguardar el bosque como activo estratégico. Durante su estancia en Bruselas, Molano también visitó la sede de las instituciones de la Unión Europea y se entrevistó con el vicesecretario general a cargo de la Política Común de Seguridad y Defensa y Respuesta a Crisis, Powell Erzsinski. Según el ministro colombiano, el objetivo es fortalecer las relaciones con la Unión Europea, con los miembros de la Unión Europea, en nuestra agenda de trabajos contra los delitos transnacionales contra el narcotráfico, el terrorismo. Apuntó que Colombia tiene la ambición de celebrar en Cartagena, en primavera, una cumbre de seguridad con la Unión Europea y México y otros países de la región para discutir diferentes amenazas de seguridad. Antes de llegar a Bruselas, Molano visitó Londres, donde abordó con las autoridades del Reino Unido un aliado fundamental para la lucha contra los crímenes transnacionales. La cooperación en ciberseguridad y el acompañamiento de Scotland Yard puede hacer en la transformación de la policía que ha emprendido Colombia. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.